Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy de la historiadora vamos a conocer cómo era la sociedad espartana y cómo eran entrenados para la lucha. No te lo pierdas porque seguro que te interesa. Esparta no tenía ejército, lo eran. La pequeña población de la cedemonia fue en efecto el primer estado militar de la historia. Sus habitantes peones cuyo único objetivo era la total sumisión a las leyes e intereses de la patria. Desde entonces el término espartano califica todo aquello que recuerda la regla escética y los criterios de disciplina que imprimieron la vida de la cedemonia. Llegados del norte hacia el año 1200 t de cristo, los Dorios transformaron el mundo griego bajo su empuje. Con ello, Europa occidental, hasta entonces una región salvaje y muda frente a los imperios orientales, se afirmó como rival. Porque a los Dorios, a diferencia de otros pueblos como los Aqueos o los Jonios, no fueron un invasores pacífico. Fue una casta conquistadora, que se asentó primero en el valle de Laconia, y años después en la llanura vecina de Mesenia, al sur del Peloponeso, infundiendo en todo el mundo mediterráneo una nueva y desconocida organización social. En la estructura social rígidamente jerarquizada de Esparta, el campesino pasivo y conservador dejaba Pásor preferente al soldado. En ella, solo la minoría ciudadana poseía planos de derechos civiles y políticos. La mayoría restante eran los Hilotas, antiguos pobladores de Esparta, que fueron escalavizados para cultivar las tierras. Sobre esa masa de desherredados se elevaban los Periecos, habitantes sometidos pero libres de las zonas alejadas, que no habían sido confiscadas durante la invasión y dedicados al comercio y a la artesanía. Junto a los templos de Artemisa y Atenea, los cuarteles caracterizaron la silueta de la ciudad. Pero no solo su perfil arquitectónico, también la atmósfera de la ciudad se impregnó del carácter castrense quizá como resultado de su propia estructura social. Inquietas por la desproporción numérica entre ciudadanos libres y desheredados y la desigualdad social que originaba la utilidad de los Hilotas y el descontento de los Periecos, las autoridades espartanas instituyeron un estado de semisitio permanente para evitar cualquier revuelta interna. Así, todas las instituciones primitivas y el conjunto de leyes, atribuidas al héroe legendario Licurgo, estuvieron dirigidas a formar a todos y cada uno de los espartanos libres en soldados profesionales. Hora después de venir al mundo, el bebé era examinado por un consejo de ancianos. La férrea disciplina espartana comenzaba ni bien llegaba el niño al mundo. El recién nacido era adoptado por el estado y desde los 7 a los 20 años instruido por el agogué, una severa educación destinada a templar su carácter. Al poco de nacer, los niños eran presentados desnudos a una comisión de ancianos de la comunidad para que los examinaran. Los débiles o deformes, incluso los cortos de talla, no aprobaban el examen y eran arrojados por un barranco desde el pico del monte Taijeto. Cumplidos los 7 años, el niño era arrancado del hogar familiar. A partir de entonces y hasta los 20, el chico entraba a formar parte de los cuarteles juveniles, donde, a través de una compleja jerarquía de clases, de edades y pruebas de iniciación, era formado e instruido en las artes de la guerra. Durante la mayor parte del año, los alumnos dormían al raso sobre esta era, porque así tendrían que hacerlo también en los campos de batalla. Además de enseñarle a leer, escribir y los rudimentos matemáticos, la formación del joven espartano iba dirigida exclusivamente a convertirle en noplita, es decir, desarrollar su fortaleza y resistencia física, a la par que someterle a duros ejercicios de supervivencia y constantes entrenamientos para ejercitar su destreza con la lanza y la espada. Los espartanos eran arrancados del hogar familiar para ingresar en los cuarteles. El espartano seguía viviendo militarmente en barracas o tiendas sin conocer las comodidades caseras hasta los 30 años. Se lavaba poco, ignoraba la existencia del jabón, debía procurarse la comida y costerar sus propias armas. Aunque a partir de los 30 años, el joven soldado podría regresar a su casa y tomar esposa. Hasta los 60 vivía en una especie de movilización permanente. Comía en mesas comunales y acudía esporádicamente a ver a su mujer, preferentemente por las noches. Naturalmente, esa severa disciplina entre la casta guerrera así como su injusta estructura social solo podía mantenerse si Esparta sostenía un absoluto aislamiento con el mundo exterior. Favorecido por la cadena montañosa que circundaba el valle y dificultaba los contactos con otras ciudades helenas, los órganos gubernamentales hicieron todo lo posible por cortar el paso a las ideas progresistas de justicia social, para no perder sus privilegios patronales. Desde muy jóvenes, las muchachas espartanas no sentían pudor al enfrentarse desnudas en la paleta. Curiosamente, el modelo social de Esparta, pueblo para el que las virtudes masculinas como la valentía o la fuerza eran valores absolutos, no puede encajarse en el tradicional sistema patriarcal. Salvo en algunos asuntos de gobierno, la mujer en Esparta estuvo equiparada socialmente al hombre. Esa elevada posición no tuvo ningún otro semejante en el resto del mundo griego. Ni siquiera en la democrática Atena, donde la mujer siempre se mantuvo en segundo plano a la sombra del varón. Dicen que pudo ser porque las Dorias fue la única tribu de la comunidad helena, que trajo consigo a sus propias mujeres para sentarse en las regiones conquistadas. Los demás nunca se atrevieron a viajar con ellas, dejándolas atrás en sus patrias de origen, por lo que, como luego hicieron los romanos con la Sabina, se vieron obligados a raptar a las féminas del lugar, que siempre serían consideradas ciudadanas de segundo. Por el contrario, en Esparta la igualdad de los sexos fue absoluta, como lo demuestra el hecho de que sólo los hijos de Espartana recibían la titularidad del ciudadano. Esa equiparación pudo ser fruto de la semi-movilización permanente a la que estuvo sometido el varón espartano hasta que cumpliera los 60 años. Las tareas encomendadas a las mujeres de Esparta abarcaban muchos aspectos. Se encargaban de gobernar los hogares y administrar las finanzas de las familias. Tenían responsabilidad absoluta para educar a su hijo hasta que cumplieran la edad prescrita para que ingresaran a los cuarteles juveniles. Y se ocupaban de supervisar el trabajo de su hiloto. Las niñas espartanas recibían una educación similar a la de los muchachos. Además de leer y escribir, aprendían música y danza, y se le incluían el deporte y la gimnasia como disciplina obligatoria. Las competencias deportivas solían ser con frecuencia mixta y ningún espartano se avergonzó nunca de ser vencido por una mujer en el encuentro. La juventud de Esparta tampoco conocía el pudor porque desde temprana edad los contrincantes contendían desnudos en la palestra. Las constantes batallas y conflictos internos habían ido desangrando a las tropas, reduciendo peligrosamente la población militar que habitaba sus cuarteles. Así, mientras que en el año 490 a.C. el ejército lacedemonio contaba con 8.000 aplitas, solo 300 años después la cifra había disminuido a 700. Ciertamente Esparta se distinguió por ser una irrefrenable máquina de guerra, pero nunca por un carácter sanguinario o cruel. Sucede que los espartanos, tan disciplinados para muchas cosas, nunca se preocuparon por dejar testimonio alguno de sus costumbres y actividades. Y las noticias que nos han llegado se deben única y exclusivamente a la afilada pluma de autores e historiadores ateniense. Hoy podemos afirmar que las tropas espartanas respetaron y observaron siempre las normas que regían las campañas bélicas de la época. Jamás atacaron o asaltaron al enemigo en contra de la voluntad de sus dioses. Como era costumbre, antes de comenzar la lucha sacrificaban a un animal para consultar el deseo divino. Si los signos de la víctima eran de mal agüero, posponían la batalla hasta que esto le fuera más propicio. Cuenta Tucídides que en la batalla de Platea del 479 a.C., que enfrentó a Esparta con el ejército persa, ningún oprital hace demonio movió un dedo hasta que finalizaron los rituales de sacrificio, a pesar de que las flechas enemigas habían comenzado a causar las primeras bajas en sus filas. Humilde y desinteresada, Esparta permitió a Atenas llevarse la gloria y los laureles de salvar la Hélade. Preocupada antes por que su régimen militar mantuviera el orden interno del estado, que por dominar los mares no dispuso de armada, dejando el campo libre para que Atenas acaparara la hegemonía marítima. Únicamente respondió con toda la fuerza de lo que era capaz cuando el mundo griego se vio seriamente amenazado por la invasión del poderoso ejército persa. Fue precisamente en el desfiladero de las Tarmópilas, en el 480 a.C., donde Esparta libró la última pero la más genial de las batallas de su historia. Allí el heroico comportamiento de los 300 opritas lacedemonios, comandado por su rey Leónida, ha pasado a la historia como ejemplo de lealtad patriótica. Durante dos días, el escaso contingente espartano supo mantener en jaque a los temibles arqueros del persa Jerge, sucumbiendo al fin bajo una densa lluvia de flechas, pero fieles al estribillo que las madres de Esparta cantaban cuando sus hijos iban a la guerra. Vuelve con el escudo o encima de él. Espero que el vídeo de hoy de La Historiadora te haya servido interesado y entretenido. Déjame en los comentarios tu opinión, consejos, gustos y temáticas favoritas para ayudarme a hacer un canal mejor para ti. Muchas gracias por apoyarme, suscribiros al canal, comentar y dar like a los vídeos. hasta el próximo vídeo. hasta el próximo vídeo.